Aquí estamos otra vez, 9 de marzo, conmemorando el día del antiimperialismo bolivariano de Venezuela. Cuatro años después que Barack Obama, de manera infame, declarara a nuestra amada Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Cuatro años de batalla y tengo que decir, cuatro años de victoria del pueblo de Venezuela que hoy conmemoramos en las calles, en este camino vamos a superar el mal tiempo con nuestra energía, con nuestro coraje, con nuestra lucha, con nuestro amor. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos esperante en esta batalla que tiene como futuro el destino grande, la felicidad y la prosperidad de Venezuela, la paz y la independencia nacional. Gracias por ver el video.